Detroit, así es conocida, nunca lo olvides pues ella no olvida, le pone ese empeño, su fuerza y sus ganas, es esa chica que está que no para. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Maylet y en el día de hoy les quiero mostrar cómo pueden pasar sus conversaciones de WhatsApp desde un dispositivo con Android a un dispositivo con iOS. Pero antes de comenzar quiero destacar de que UltFund está celebrando el nuevo lanzamiento de iOS 15 con un gran sorteo donde ustedes pueden obtener entre un 100 y 70% de descuento en productos que sean compatibles con iOS 15. Para eso simplemente se van a ir aquí a la descripción del video donde está el enlace del sorteo y después de ingresar se van a esta ruleta. Como se pueden dar cuenta, estos vendrían siendo los productos que son para reparación del sistema y recuperación de datos. Dejándoles eso en claro, para poder hacer la transferencia de conversaciones entre dos dispositivos distintos requerimos de un programa para computador que se los dejo disponible en la descripción del video. Después de que lo descarguen y lo instalen, van a tener un icono como este que van a ejecutar. Si les pide permiso de administrador le dan la opción de sí para que nos aparezca la interfaz. De por sí, no requiere de conexión a internet, pero como es la primera vez que lo van a utilizar, sí requiere momentáneamente de la conexión. Porque necesita descargar todos los controladores necesarios para poder utilizar el programa. Después de que se descarguen los controladores, vamos a tener la interfaz principal donde nos muestra las aplicaciones de mensajería instantánea que podríamos llegar a utilizar. Pero en este caso lo que nos interesa es WhatsApp. Aquí nos muestra que debemos conectar nuestros dispositivos. Como yo no tengo iOS, lo que ustedes van a hacer es conectar primero el Android y luego el dispositivo iOS. Antes de eso es recomendable que activen la depuración por USB, que en el caso de que no sepan cómo se hace, simplemente buscan en el navegador cómo activar la depuración USB y colocan el nombre de su dispositivo. Después de que conecten el cable USB a sus dispositivos móviles, deben activar la opción de transferencia de archivos o si no el programa no va a funcionar de forma correcta. En la opción de dispositivo de origen van a colocar Android y en el dispositivo de destino van a colocar su dispositivo con iOS. En mi caso pues son dos Android, pero viene siendo el mismo procedimiento. Después de que seleccionen el orden de los dispositivos, van a irse a la opción de transferir. Si le lanzo un aviso como este es porque posiblemente ustedes tengan otro WhatsApp en el dispositivo de destino y es para que no pierdan esos datos. Pero si no tienen nada allí, simplemente se van a la opción de continuar. Como este programa no funciona con las copias de seguridad de Drive, deben hacer una copia de seguridad local en sus conversaciones de WhatsApp. Para eso aquí el programa les muestra el paso a paso en capturas de pantalla o simplemente buscan el video que ya tengo sobre ese tema en mi canal. Nos vamos a ir a la segunda pestaña donde debemos seleccionar la copia de seguridad más reciente o si ustedes quieren una antigua pues no hay problema. En mi caso voy a seleccionar la copia de seguridad local más reciente y nos vamos a la opción de continuar. Aquí simplemente vamos a esperar pacientemente ya que eso se va a tardar dependiendo la cantidad de archivos multimedia y demás que nosotros tengamos en la copia de seguridad local. Una vez que se haya finalizado la transferencia de archivos, aquí nos aparece un mensaje como esto donde debemos hacer el último paso de forma manual. Para eso nos vamos a ir al dispositivo de destino que en su caso vendría siendo un iOS, en mi caso un Android y nos vamos a ir a la tienda de aplicaciones. En su caso va a ser App Store y en mi caso es Play Store. Vamos a buscar WhatsApp y lo vamos a instalar. Después de que tengamos el WhatsApp instalado, antes de verificar nuestro número, nos vamos a ir a la información de la aplicación y vamos a activar todos los permisos necesarios. Principalmente lo que sería el almacenamiento para que reconozca los datos que hemos transferido. Después de que activamos los permisos de la aplicación, ahora sí podemos ingresar a WhatsApp y vamos a verificar nuestro número. Después de que verificamos el número, la aplicación va a reconocer la copia de seguridad local y nos vamos a ir a la opción de restaurar. Vuelvo a repetir de que eso se va a tardar dependiendo la cantidad de archivos que tengamos en las conversaciones. Después de que se haya restaurado la copia de seguridad, podemos confirmar de que todas nuestras conversaciones están intactas. Tanto el texto, la multimedia, que son imágenes, stickers, videos y demás. Y el único detalle estaría en los contactos, pero eso no se debe a la transferencia de conversaciones, sino en donde alojamos los contactos. En mi caso, como está en mi cuenta de Gmail, debería colocar mi cuenta de Gmail en este nuevo dispositivo. Bueno chicos, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Y les quiero recordar de que si son nuevos en el canal, pueden suscribirse para estar al tanto de mi nuevo contenido. No olviden también seguirme en mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión.